Pues lo especial que estaré agarrando esta semana va a ser la de gastar la cantidad de 20 dólares y recibe 5 dólares en extra bags. Normalmente como pueden ver el papel de baño de los cats normalmente cuesta 14 dólares con 79 centavos y esta semana lo tenemos a 9 dólares con 99 centavos. De aquí voy a estar agarrando lo que es un paquete. Y me estaré llevando también lo que son dos paquetes de servilletas también de la marca Scots ya que tengo un cupón de gasta la cantidad de 20 dólares en lo que son servilletas o productos Scots o Kleenex. Y nos gasta 20 dólares y te descuentan 4 dólares en extra bags y pues estaré utilizando lo que es ese cupón y pues me estaré llevando dos paquetes de servilletas. Y pues si se fijan viene siendo la cantidad digamos que son 22 dólares por los tres paquetes y pues estaré utilizando el cupón de 4 dólares de descuento en la compra de productos Scots. Más aparte estaré utilizando lo que son 16 dólares en extra bags. Algunas veces tienes que dejar ir extra bags si quieres agarrar algunos buenos descuentos y pues si se fijan esta especial a mí me vendrá quedando por tan solo 2 dólares más el tax por tres paquetes de papel. Pues va a ser todo lo que agarraré esta semana ya que pues en realidad casi siempre son cosas que ocupamos no tienen fecha de expiración son cosas que ustedes pueden tener en su casa por tiempo y pues que mejor que agarrar cosas que vamos a estar ocupando todo el tiempo. Y pues esto es todo lo que será mi compra de esta semana y pues vámonos a pagar. Miren esta es otra de las especiales que se me hace muy buena que es la de Toto Homes y es la especial de gasta la cantidad de 15 y recibe 5 dólares en extra bags. Está súper bien cuando ustedes utilizan o necesitan estos productos ya que en esta especial viene el jabón de trastes. Está 6 con 49 pues de aquí fácil pueden estar agarrando lo que son dos jabones de trastes y son las botellas grandes. Pueden agarrar dos jabones de trastes pueden agarrar uno de esponjas para los trastes y pues ahí vendría siendo la cantidad de los 15 dólares y pues pagas los 15 pero te regresan 5 dejándote esta compra en tan solo 10 dólares que es una compra bastante buena. Más si tienen algún otro cupón de la caja roja que puedan utilizar en esta especial y pero miren hay guantes hay diferentes cosas que pueden estar agarrando en esta especial. Por acá está también el jabón líquidos químicos que se me hace súper buena está se me hace muy buena pero no la voy a estar agarrando ya que no quiero dejar ir demasiados extra bags. Y estas cosas ahorita no las necesito en mi casa así que pues yo trato de llevarme lo que sé que normalmente ocupamos todo el tiempo. Acá pueden ver el jabón para la máquina de lavar trastes y pues el ISO, el drain opener, el glass cleaner. Y pues aquí pueden ver lo que fue mi compra que fueron los dos paquetes de servilletas y el papel de baño. Aquí pueden ver lo que pagué que fueron los 2 dólares con 25 centavos. Aquí pueden ver que utilicé el de 4 dólares de descuento en la compra de Kleenex o Scouts. Y fueron como digamos 16 dólares en extra bags lo que rolé en esta compra. Y pues 2 dólares con 26 centavos por esta compra es una compra magnífica ya que si ustedes pueden ver pues es bastante dinero el que te vienes ahorrando. Me ahorré lo que fueron 33 dólares con 51 centavos me ahorré un 94% y más me regresaron 5 dólares en extra bags que es una compra magnífica. Como ustedes pueden ver pues dejé ir lo que eran 10 dólares en extra bags en esta compra. Pero de eso se trata esto de los cupones que pues algunas veces tienes que dejar ir extra bags para tu beneficio. Y pues aquí pueden ver que tengo otro cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 20 para la siguiente semana. Y pues gracias a todos los que ven mi contenido este va a ser un video bastante corto en el que solamente les estoy mostrando como es que ustedes pueden ahorrarse dinero en productos para el hogar. Y productos que son esenciales que normalmente siempre ocupamos en lo que es nuestra casa. Gracias a todos los que ven mi contenido.